Lo anunciamos oficialmente el pasado mes de diciembre durante el segundo informe de resultados de esta administración. Y hoy iniciamos el proceso de reacondicionamiento de este edificio para dar paso al primer centro recreativo del adulto mayor. ¿Están contentos? ¡Sí! ¡Qué bueno! Nosotros también. Será un lugar en el que queremos que se sientan a gusto, cómodos y atendidos con mucha amabilidad. Este centro contará con espacios muy funcionales y muy bonitos para que ocupen tiempo para convivir, ejercitarse y desarrollar más habilidades. Será un lugar para consentirlos con talleres de lectura, manualidades y jardinería, cine, comedor, áreas de juego y de descanso y una cancha de cachibol. Esto y mucho más, como lo explicó aquí a detalle el ingeniero Alfredo Lucero Montemayor, director de Obras Públicas. Será posible con una inversión de 8 millones de pesos, gracias al trabajo en equipo del municipio y el gobierno del estado. Y quiero agradecerle de todo corazón al gobernador, al ingeniero Manolo Jiménez, por todo su apoyo para que se lleve a cabo este gran edificio en el que lo vamos a disfrutar muchos. Y en esa misma sinergia, en el año pasado, pusimos en funcionamiento, en la Colonia Presidentes, el Centro de Rehabilitación del Adulto Mayor, CRAM, que ha sido de mucho beneficio en nuestra comunidad, con el apoyo de un gran equipo de profesionales de la salud, por supuesto. A nuestros adultos en plenitud les decimos, la edad es solo un número para poner en los registros. Nunca dejen de sorreír y disfrutar esta hermosa etapa de la vida. Con el respaldo a nuestro gobernador Manolo Jiménez, continuaremos trabajando con más programas y obras para que las personas de la tercera edad se sientan atendidas y felices. Hoy es ocasión para expresarles nuestro cariño, respeto y gratitud a quienes han acumulado años de experiencia, sabiduría y conocimientos.